Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de ElectroFix Hoy les vengo a mostrar como activar el iPhone 7 Plus de AT&T Con la compañía de T-Mobile o alguna compañía que sea internacional Es sumamente sencillo mi gente, este ha sido el dilema de como activar los iPhone 7 de AT&T T-Mobile Ya yo hice un video haciendo el de T-Mobile, un iPhone 7 de T-Mobile Y ahora le toca el turno al iPhone 7 Plus de AT&T Es sumamente, sumamente fácil gente Con la nueva GV Pro 13.2.3 Vamos a comenzar Ok mi gente, aquí tenemos, verdad, el iPhone 7 Plus Miren el modelo El A1784 Vamos a insertar la SIM Card Tenemos que esperar aquí como, yo te diría como un minutito En lo que el pop-up menú abre, ok? Vamos a comenzar con el reloj Ok mi gente, ahí tenemos el menú abierto Ahora, siguiente paso, vamos a seleccionar Cyber Mode, ok? Luego, vamos a seleccionar el Cyber Manual 2 Hay veces que no activa con este y a veces hay que hacerlo en auto Pero aquí les voy a estar enseñando todas las pruebas A ver con cual funciona más rápido Vamos a empezar por aquí Ok, vamos a enviar Aceptamos Damos Stop aquí Ahora, rápido Tienen que Luego que hagan eso Tienen que instalarle los APNs por un Lockheed, ok? Esta es la única manera que he encontrado para que me suba a 4G rápido Van a ir a la paginita Le van a dar aquí a Create APN En el caso de ustedes, verdad? Depende del país que ustedes sean Seleccionan aquí su país En mi caso yo vivo en Estados Unidos Con la compañía del T-Mobile Pero tengo una selección en el United States Aquí voy a buscar el T-Mobile Ok, aquí ya podemos apagar el Wi-Fi Y nos vamos a ir a Ajustes A Sering Nos vamos a ir a CELULAR Luego aquí En donde está CELULAR OPTION Tenemos que mantener apagado el DATA ROAMING, ok? Luego nos vamos a ir a la NWR SELECTION Y seleccionamos nuestra red que es T-Mobile Ok? Luego de eso le vamos a dar a REACTIVATE Y esperamos a que el teléfono Levante la señal Que active de nuevo Básicamente es el mismo método Para los iPhone XR Todos los modelos de AT&T Que es el mismo procedimiento Ahí ya vieron Ya nos levantó el ETE El teléfono Se le va a ir la señal Pero va a activar Súmamente rápido Gente, miren esto Solamente esperan Que el va a levantar Y miren ahí mi gente iPhone 7 Plus De AT&T Dice 4G Pero en unos segunditos Va a agarrar Lo que es el LTE Vamos a hacer una prueba de llamada Ya está funcionando Lamentablemente En los modelos de AT&T No podemos ponerle a funcionar el hotspot Ya que el equipo es de AT&T Y simula Pues la SIM card Como si fuera de AT&T Tenemos Electro SIM 3.2.3 Viene siendo la GV Pro Pero con mi nombre Y customizado Vamos a probar los datos Y ahí están funcionando Los datos también Está este método también Ya tenemos ese Para levantar el LTE Ya mismito Pero se tarda un ratito Mirenlo ahí Ya nos levantó El LTE Y ahí nos levantó El LTE Perfectamente Gente Y le vamos a dar otra vez ¿Ves? Y ahí está funcionando El internet Y también hace las llamadas Ok Tenemos este procedimiento También gente Tenemos este también Que también funciona así Le van a dar a Cyber Y van a seleccionar Su compañía del equipo En mi caso Soy AT&T USA AT&T Ok Y seleccionamos Cyber Auto Y aplicamos Y también de esa manera Funciona gente Él va a subir y todo Ahí va a ir esa pantalla de activación Pero va a activar Esperen unos segunditos Y activa sumamente rápido Gente Este método está sumamente bueno ¿Ven? Esto es rápido Esto no se tarda ni dos minutos Esperan un ratito A que el teléfono levante señal Con el método auto No hay que hacerle absolutamente Ni buscar la red Nada, nada, nada Simplemente esperan A que él levante señal Que él va a levantar los datos Y todo Mírenlo ahí Funcionando perfectamente Gente Pero en el método manual Tampoco será posible De que podamos habilitar Los del hotspot Y los MMS Lamentablemente Pues así que brega Los iPhone de AT&T Ahí lo tenemos Mi gente Funcionando también Con el método de auto Y aquí también Cogiendo internet Todo perfecto Gente Bueno gente Yo espero que este video Les sirva de gran ayuda Mucha gente me había preguntado ¿Verdad? Que si se podía con los de AT&T Si aquí tienen la prueba gente Y aquí les voy a estar demostrando De nuevo Que si se puede Mírenlo aquí Vamos a irnos al modelo Ven Ya tenemos LTI Y mírenlo aquí mi gente Si quieren comprobarlo Este es el IMI El modelo Disculpenme No le puedo dar el IMI Después van y me lo Me lo pones en Blacklist Aquí tienen el modelo Que ven que este modelo De AT&T Ok Bueno mi gente Espero que este video Les haya sido de gran ayuda Y nada Dudas o preguntas Ya saben Vayan al grupo de Telegram O escribanme por Whatsapp Por favor Suscríbanse al canal Que es de gran ayuda Que tengan muy buenas tardes Que es de gran ayuda Que es un problema